...que sean las últimas, perro asqueroso, miserable, ahora sí, ahora sí te voy a matar, ¡por fin! ¡A ti! ¡A ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡¿Quién es pronto a Martín?! ¡Eso es muy interesante! ¡¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Ángel, después de las varias exposiciones tan exitosas que has tenido este año, ¿crees que la publicidad por todo tu caso y tu pasado ayudó a disparar tu carneta? Yo supongo que sí tuvo que ver, definitivamente. La Fiscalía te eximió de ir a la cárcel por tu cooperación y testimonio, gracias a lo cual se lograron importantes capturas en varios países de una red de tráfico de mercancías robadas que solía estar a cargo Martín Acero. ¿Cómo te sientes hoy, dos días después de que al fin oficialmente se borraron tus antecedentes penales, Ángel? Agradecido. Agradecido con la vida, agradecido con Dios por haberme dado la madre que me dio, que siempre estuvo ahí conmigo, siempre creyó en mí, por haberme dado la familia que tengo, mi esposa Manuela, mi hijo Daniel. Y, pues, agradecido. Y quiero aprovechar, no me gusta hacer esto para nada, pero quiero invitarlos a todos los que nos están viendo, a ti, Jocito, por supuesto, a mi próxima exposición que se va a llevar a cabo en dos semanas en la galería de un gran artista, gran amigo mío, el señor Lucas Santos, que lo conocemos todos. Y, pues, yo me tengo que ir por lo que hablamos. Hoy cumple un año mi hijo Daniel, y quiero estar ahí con él para celebrar, me están esperando. Pues, felicidades, hermano. Y ahora desde Nueva York, desde los estudios de Lucas, con el famoso pintor Ángel Salvador, regresamos contigo a los estudios. Check it out. ¡Gracias!